Profesores del Centro de Superación e Investigaciones Aplicadas de la Construcción socializaron saberes compartidos durante la reciente edición de la Feria Internacional de la Construcción, FECONS 2024. Bajo la premisa Construcciones por un futuro mejor, resilientes, sostenibles y eficientes, la CITA centró sus debates en la Conferencia Científico-Técnico de la Construcción. Presentamos un trabajo titulado folleto constructivo sobre patologías de la construcción. ¿Qué es patología de la construcción? Las enfermedades que presentan la construcción, que pueden ser varias, como la humedad, las grietas, la fluorescencia, etc. Son varias. Y estando preparados sobre cómo actuar sobre las patologías de la construcción, el constructor tiene mejores posibilidades de evitar que el desgaste por los años y el embate de los agentes atmosféricos que le provocan a las construcciones, a las construcciones, esas enfermedades, tengan mayor durabilidad las construcciones y la inversión para lograr esto sea menor porque se hace preventivamente el trabajo conociendo cómo eliminarlo. En este espacio participaron trabajadores de la institución Gran Mense compartiendo algunas experiencias encaminadas a crear nuevas alianzas y fortalecer la capacitación del gremio. El trabajo trata, es un compendio histórico sobre la evolución de la capacitación en el sector de la construcción en la provincia, desde sus inicios hasta los resultados que ha tenido en la actualidad, de manera que le pueda servir como consulta, no solamente a los directivos de la empresa en la toma de decisiones, sino a otras provincias que quieran tomar nuestras experiencias e implementarlas en su provincia. En aras de elevar la preparación de los profesionales del sector de la construcción, aquí sistemáticamente se imparten cursos que contemplan el desarrollo de investigaciones y la gestión de proyectos vinculados a la ciencia y la innovación. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.